qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal les traigo donde ver el partido de herediano versus el motagua un partido muy importante que tendrá el herediano de costa rica frente al equipo de el motagua de honduras será un partido donde cualquier cosa puede pasar ya que sabemos que el equipo de el herediano de costa rica tendrá que jugar este partido importante ante el equipo de el motagua en casa será un partido donde el equipo de el motagua también tenga que hacer las cosas muy bien ya que el equipo de el herediano jugará de local este importante partido vamos a ver quién gana este partido entre estos dos equipos será un partido donde el equipo de el motagua tendrá que jugar de visitante vamos a ver quién gana este importante partido bueno a qué hora se juega el partido el partido se jugará a la hora 8 de la noche hora de centroamérica bueno dónde ver el partido porque lo pueden ver en tele 11 y es bien y telética bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que ustedes suscríbanse a tener ahorita del ley y sería hasta un próximo vídeo